El acto contó con la participación de la presidenta Gabriela Rivadeneira, la asambleísta Soledad Buendía y los principales representantes del artesanado ecuatoriano. El ministro Eduardo Egas destacó el interés y decisión de las 430 organizaciones y 7.400 líderes artesanales que han respaldado y aportado en el proceso de creación de esta normativa. No solo concede una institucionalidad clara al sector, deja superado una eterna división, que lo único que hacía era dividir, dispersar al sector. Hoy todo el sector artesanal ecuatoriano está unido. Por su parte, el presidente de la Junta Nacional de Defensa del Artesano, Luis Kishpi, resaltó el trabajo conjunto realizado con el Ministerio de Industrias y Productividad para llegar a la entrega de esta propuesta de ley que beneficia a los artesanos del país. Con el apoyo de todos los compañeros del Ecuador, incluido Galápagos, hacemos la presentación de este gran trabajo. Y creemos que la ejecución de esta normativa, este marco legal, va a hacer que el artesano se desarrolle, sea el gente productor. Entre los beneficios que presenta este proyecto, se considerará una tarifa diferenciada en el aporte al IES. Se espera lograr la profesionalización y especialización de las instituciones públicas relacionadas a la actividad artesanal para optimizar la gestión pública para crecimiento del sector. Este tema de la Ley de Defensa del Artesano será tratado con absoluta prontitud para que las familias de las y los artesanos puedan tener mejores condiciones de vida. La Asamblea Nacional se comprometió a tratar la nueva ley del artesano en aproximadamente 45 días.